Mi nombre es Roselia. Mi niña se llama Kimberly. Kimberly está en el programa de bebés. Llevo 10 meses aquí. Kimberly también es una niña que a ella le gusta aprender y más que todo el paciencia que la maestra ha tenido a ella. Y sí, Kimberly ahorita, desde que empezó aquí esta escuela, Kimberly ha mejorado. Tiene su comportamiento, no es lo mismo cuando ella todavía no ha llegado a esta escuela. Bueno, lo único que le puedo decir es que esta escuela es buena. Le recomendaría a otras personas porque aquí no solo yo tengo hijos sordos, hay muchas familias que no saben de esa escuela. Esa escuela es muy buena y nos hace sentir en familia. Gracias a los del estado porque sí es necesario que la escuela esté abierta. Se los agradezco a ellos por ese apoyo que nuestros hijos se ha mejorado. De lo más de los gestos, de hablar. Aquí enseña todo eso y nuestros hijos se sienten mejor en esta escuela. Si la escuela se cierra, nuestros hijos no van a hacer lo mismo. Gracias.